Oye, Marco, ¿estás bien? No, no. ¿Amigo? No. No. ¿Hablaste con él? ¡Marco! Está bien, el helado se derrite, pero nuestro amor es eterno. Lucharía con cualquiera por ti, amor. ¿Lucharías contra mí? Hasta el final. Me alegra haberte encontrado, Skelly. A mí también, Skelly. Estar enamorado de tu mejor amiga es genial. Y que me falta mucho que conozco. Oh, aquí estás. Lo que le dijiste a Tad funcionó. Se fue. Ya me siento más liviana. Además, creo que el cierre funciona. Así que, si no necesitas... Me alegro mucho de que te haya servido. Esa cara ya la conozco. ¡Vamos! Hoy conduce Kelly. ¡Caminaré! ¿Sabes, Tad y yo? Solíamos venir aquí en cada elevación. ¿Y por qué querrías venir? Adoro la elevación de las almas. No quiero que sea un lugar que me dé tristeza. Lo único que se me ocurrió que podía hacer era enfrentarlo y reescribirlo para que volviera a ser mío. ¿Dónde estamos? ¿Deberíamos estar aquí? Es el mejor mirador para la elevación. ¡Escalera! ¡Guau! Desde aquí se ve todo. Te lo dije. Creo que deberíamos buscar a Stad y Tom, ¿no? No necesitan esto. No se lo ganaron. ¿Qué estás haciendo? No sé. Creo que... Quería... abrigarte. Parecías tener frío. Gracias. Sí, tenía frío. ¡Bien! ¡Bien! ¿Acaso eso es? ¡Wow! Lo siento. ¿Ya es más de medianoche? Sí. Es mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Marco Díaz! Una gran princesa lucha contra todo ser. No temas si es de noche, con su luz podrás ver. ¡Oh, es una estrella esta! Todo mal que enfrenta, su magia doblega. ¡Es una estrella esta!